¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy bien. Estoy bien. Hoy vamos a ver los colores. Hoy vamos a ver los colores. Hoy vamos a ver los colores. Colors Repite después de mí. Colors Red Rojo Red Blue Azul Blue Green Green Verde Green Verde Yellow Yellow Amarillo Yellow Purple 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 Morado Purple Orange Orange Naranja Orange Orange Brown 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 Let's repeat again. Volvamos a repetir. Colors 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 Red Rojo Red 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 Blue Blue Azul Blue Blue Green Verde Green 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 Hell yellow purple morado purple orange naranja orange brown café brown these are the colors estos son los colores ahora te preguntaré cuál es tu color favorito what is your favorite color y como es una pregunta siempre debe de llevar el signo de interrogación question mark como es una pregunta en inglés solamente lleva el question mark al final solamente lleva el signo de interrogación al final what is your favorite color es una pregunta recuerda que las preguntas siempre llevan signo de interrogación al final cuando las estamos haciendo en inglés te vuelvo a preguntar what is your favorite color tu respuesta será la siguiente my favorite color is red mi color favorito es rojo rojo my favorite color is red 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 my red 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 Blue My Favorite Color Is Purple Purple My Favorite Color Is Yellow My Favorite Color Is Green My Favorite Color Is Orange My Favorite Color Is Brown Volveremos a repetir la pregunta What is your favorite color? Color Recordemos que las preguntas en inglés llevan signo de interrogación al final únicamente. One question mark, un signo de interrogación al final. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Y respondemos. My favorite color is Mi color favorito es Red Rojo Mi color favorito es rojo. Mi color favorito es rojo. Mi color favorito es azul. My favorite color is blue. Mi color favorito es azul. My favorite color is purple. My favorite color is purple. Mi color favorito es azul. Mi color favorito es amarillo. Mi color favorito es amarillo. Mi color favorito es verde. Mi color favorito es verde. Mi color favorito es naranja. Mi color favorito es naranja. Mi color favorito es café. Mi color favorito es café. Muy bien. Ahora veamos los colores en cinco diferentes objetos. Vamos a ver los colores en cinco diferentes objetos. Yo te pregunto, what color is the pear? Recuerda, es una pregunta. Tienes que agregar signo de interrogación, question mark. Recordamos una vez más que las preguntas en inglés solo llevan un question mark que va al final de la pregunta. What color is the pear? What color is the pear? ¿De qué color es la pera? What color is the pear? Y respondemos. The pear is color green. The pear is color green. La pera es color verde. The pear is color green. La pera es color verde. The pear is color green. Muy bien. Te vuelvo a preguntar. What color is the apple? What color is the apple? ¿Qué color es la manzana? What color is the apple? The apple is color red. The apple is color red. La manzana es color rojo. La manzana es color rojo. The apple is color red. 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 What color is the apple? What color is the cloud? 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 blue. La nube es color azul. La nube es color azul. The cloud is color blue. The cloud is color blue. What color is the grape? What color is the grape? ¿Qué color es la uva? What color is the grape? The grape is color purple. La uva es color morado. La uva es color morado. What color is the sun? What color is the sun? ¿Qué color es el sol? What color is the sun? The sun is color yellow. El sol es color amarillo. The sun is color yellow. Lo hiciste muy bien. Felicidades. Ahora vamos a aprender the alphabet. El alfabeto. O abecedario. The alphabet. El alfabeto. Repite después de mí cada una de las letras. A. 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 B. 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 A. B. E. C. 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 D. 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 I I E F F F G G R H H H I I I I I J J J J K K K K K K L L L L M M M M M N N M O O O O O O P P P P P P Q Q Q Q R R R R R R R R R S S S S S Ese T T T T T T T U U U U U V V V W W W W X X X Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Ahora veremos las letras mayúsculas y las minúsculas. La letra mayúscula se dice capital y el nombre de la letra. En este caso sería capital A, capital A. Si la cambiamos y ponemos la letra B, diríamos capital B, capital B. Capital C, capital C. Capital D, capital D. Capital E, capital E. Capital F, capital F. Capital G, capital G. Capital H, capital H. Capital I, capital I. Capital J, capital J. Capital J. Capital M. Capital K, capital K. Capital L, capital L. capital M, capital M capital N, capital N capital O capital O capital B, capital P capital Q, capital Q capital R, capital R capital S, capital S capital T, capital T capital U, capital U capital V, capital V capital W, capital W capital W capital Z, capital Z capital Z capital Z capital M, capital N, capital capital M, capital N, capital Lowercase b, lowercase c, lowercase c, lowercase d, lowercase d. Lowercase e, lowercase e. Lowercase f, lowercase f. Lowercase g, lowercase g. Lowercase h, lowercase h. Lowercase i, lowercase i. Lowercase j, lowercase j. Lowercase k, lowercase k. Lowercase l, lowercase l. Lowercase m, lowercase m. Lowercase n, lowercase n. Lowercase o, lowercase o. Lowercase b, lowercase p. Lowercase q, lowercase q. Lowercase u. Lowercase r, lowercase r. Lowercase s, lowercase s. Lowercase t, lowercase t. Lowercase t. Lowercase u, lowercase u. Lowercase v, lowercase v. Lowercase w Lowercase w Lowercase x Lowercase x Lowercase y Lowercase y Lowercase z Lowercase z Thank you. See you on the next lesson. Gracias. Nos vemos en la siguiente lección. Bye.